Hola amigos, estamos en Sarón, en el Buda Café, y llevamos todo el año presumiendo de que tenemos un cántabro disputando el mundial de MotoGP, pues ha llegado el momento de hacer balance, con la ilusión, con todo lo que nos ha gustado, estar pendiente de ello, y lo vamos a disfrutar, todo el equipo de especial MotoGP en Cantabria, de Popular Televisión, lo vamos a intentar, y vamos a pasar unas navidades con él, que vamos a intentarle robarle, pues eso, todas las navidades para que esté con nosotros, que lo hemos pasado en grande, además, lo prometido fue deuda, y en buen momento, le prometimos el año pasado, una vez que había conseguido el Campeonato de Europa, con aquella Kawasaki, y el Nacional de Moto2, que íbamos a seguirle durante todo el año, que íbamos a estar en un circuito, y estuvimos en Alcañiz, un fin de semana inolvidable, claro que sí, pero bueno, no me quiero extender mucho más, os voy a presentar a alguien con una capacidad de trabajo innata, el esfuerzo, la superación, es la cualidad de él, que no hay límites para seguir, y seguir aprendiendo, y avanzando, le tenemos aquí, Román, muy buenas, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí otra vez en casa, tranquilo, en esta intertemporada, ¿verdad? Sí, ahora ya descansando, ya se acabó, y descansando a tope. Lo más bonito, sobre todo, qué diferencia la del año pasado a este, que el año pasado, después de, estuvimos hablando contigo, ahí donde Toni en moto, en Camoto, que era una temporada, además, que venías de conseguir el título nacional, y el Campeonato de Europa, con aquella Kawasaki, allí en Albacete, y luego la sorpresa fue que hiciste el Mundial, la primera vez que un cántabro consigue hacer todo el Mundial de MotoGP, eso ya es el primer logro, ¿verdad? Sí, bueno, conseguimos el año pasado los dos campeonatos, y bueno, cuando hablamos ahí en Camoto, pues teníamos un plan hecho, y al final, pues cambió mucho, y bueno, pues logramos hacer el campeonato del mundo al completo, hemos sido el primer cántabro en hacerlo, y bueno, a ver si es posible seguir por ahí rondando un poquillo, porque la cosa está un poco complicada. Es un momento ahora también de mucha ilusión, también me imagino que de muchas puertas abiertas, ¿no? Bueno, es un momento de buscar, de buscar equipo para el año que viene, no tenemos aún las cosas claras, pero bueno, intentaremos, pues eso, buscar con todas nuestras fuerzas algo para seguir adelante. Y además ahora es el momento de tener la ilusión y de intentar luchar y con todas las fuerzas, casi es la etapa más bonita, porque todos son sueños, ¿verdad? Sí, bueno, bonito, entre comillas, porque bueno, al final, cuando no tienes equipo, pues sufres bastante, y bueno, contra primero lo tengas mejor, ¿no? Pero bueno, al final es lo que hay, es lo que nos toca, hay que trabajar duro, y bueno, pues eso, ¿no? Seguir adelante siempre. Vamos a empezar por el principio, cuando surge el fichaje, la preparación me imagino que cambió por completo, de, tenías con tu equipo, con el Team Stratos, ¿no? Era así, apalabró a hacer el Nacional otra vez, de Moto2, y los cambios fueron, después de Reyes no pudo haber mejor regalo, ¿verdad? Sí, porque bueno, yo tenía pensado empezar la preparación un poco después, ¿no? Porque el Campeonato de España empieza un mes después del Mundial, y me tocó, pues ponerme a tope en cuanto surgió la noticia, pero bueno, al final, pues era lo que había, ¿no? Con mucha ilusión, lo preparamos todo. Al final no ha salido un gran año, pero bueno, no ha salido como esperábamos, pero al final, pues hemos aprendido muchísimo de todo ese año en el Campeonato del Mundo, y bueno, pues nos servirá para el futuro, seguro. ¿Crees que lo mejor lo que ha pasado este año ha sido el aprendizaje que has tenido? Sí, sin duda que al final, bueno, pues los resultados no nos han acompañado mucho, y al final, pues me quedo con lo bueno que ha sido que he aprendido un montón de todos los pilotos con los que he estado compitiendo, del equipo en el que he estado, al final, pues en el Campeonato de España, pues siempre estás entre los tres primeros, ¿no? Y como que no te esfuerzas ya más, ¿no? Entre comillas, vamos, pero aquí siempre tienes que estar luchando, siempre empujando y al final es complicado, ¿no? Hemos aprendido a cambiar la forma de pilotar, de adaptarnos a una moto muy complicada y bueno, pues al final ha sido lo mejor que me he llevado y al final, pues eso, ¿no? Somos más mejores pilotos ahora que al principio. Tan difíciles o tan diferentes son unas motos a otras, hombre, claro, la potencia al estar ahí adelante, ¿no? Porque incluso la última prueba que haces este año ha sido en Valencia, con el Team Pastrana, que has cogido esa última prueba del Campeonato de España de Superbais, y también has aceptado, haz un, por así decirlo, un gran premio, que fuiste de menos a más, que acabaste en cuarta posición y bueno, pues en los tiempos fuiste mejorando mucho. Ahí la adaptación a la moto es fundamental, ¿verdad? Sí, sobre todo, pues miren, en este tipo de casos, al final yo nunca había cogido una moto de mil centímetros cúbicos y me adapté en un fin de semana, pues enseguida a ella, cada vez que salía a pista, pues rodaba mucho más rápido y al final, pues eso se nota, ¿no? Tener el ritmo de todo el año en el Campeonato del Mundo, pues se nota muchísimo y sobre todo la adaptación a una moto que, pues que no conoces, pues también se nota, ¿no? Sufrir durante todo el año en circuitos que no conoces, al final, pues eso te hace tener un proceso de adaptación mucho más, mucho más veloz al que teníamos y bueno, pues eso también se nota. Román, me viene a la memoria, amigos, lo del cháter, ¿qué? ¿Cháter? Que es lo que siempre Fernando me ha querido decir, que no había cháter en la moto, eso es lo primero que he aprendido yo, ¿ves cómo todos aprendemos también? Siguiendo a un ídolo, pues claro, a alguien de los nuestros que nunca hemos seguido a nadie, pues qué mejor manera para toda la afición de Cantabria estar pendiente cada fin de semana de alguien. Pues mira, yo lo primero que aprendí me costó, pero lo del cháter me costó, pero al final no lo probé. No, no, nosotros sí que lo hemos probado muchas carreras y bueno, es complicado tener todos esos rebotes en la parte delantera que no tienes nada de confianza, es muy complicado conducir con ello, pero bueno, al final cuando sale, pues salen y es casi imposible de quitar, muchas carreras hemos tenido todos los días el cháter y bueno, pues muy complicado, al final acabas harto de que bote la moto y eso, lo peor es que no tienes confianza y no puedes tirar a tope, pero bueno, al final pues tienes que convivir con ello y bueno, pues aliarte un poco a él, ¿no? El que conviví con los tirones de oreja que me daba tu tío Fernando cada vez que me explicaba lo de cháter y yo le decía que no hay cháter, que yo no muento lo de los aviones y claro, me costó, me costó, nada. Sí, sí, cuesta un poco porque bueno, no se aprecia mucho en… Escucháis sobre todo si uno no conduce la moto, claro, no la lleva, ¿no? Sí, porque al final bueno, en la televisión no se aprecia mucho y bueno, pues cuesta verlo y entenderlo un poco. Dejas que me relaje un poco ahora y que disfrute de lo que es para un aficionado que ha seguido unas cuantas temporadas ya, uno ya no es que sea muy veterano, pero que haya un cántabro, que lo primero, que llegue la carrera de Moto2, la más disputada además, yo creo, de cada gran premio, ¿no? Podrás estar convencido de que has sido la más disputada, has estado presente, ¿no? Sí, sí, yo creo que es la categoría más disputada, pero sin duda la más apretada y bueno, pues la más complicada en todos los sentidos porque bueno, hay que salir desde el primer entreno con el cuchillo entre los dientes y bueno, si sales con dos o tres, pues mejor, ¿no? Pero bueno, nos ha tocado un año duro y bueno, pues al final hemos sufrido bastante, pero bueno, también hemos aprendido mucho. Y bueno, no conocías todos los, vamos, para decirte que conocías igual los circuitos españoles, porque los de para allá para el Pirineo nada, ¿no? Nada, nada, no conocíamos, pues conocía cuatro o cinco circuitos de... ¿Con la Play? No, bueno, teníamos los circuitos de aquí sí, pero bueno, los de fuera, pues me ha tocado currar mucho con la PlayStation y bueno, pues aprender por lo menos un poco las curvas, aunque no se parecen algunos mucho, pero bueno, nos ha servido de algo también. Todo un privilegio además y un lujo. Ahora que podemos disfrutar, o más el que has estado ha sido tú, ¿no? No sé, circuitos como míticos, ASEN, hablar de ASEN, hablar de Laguna Seca o la verdad es de... hay muchos. Australia, bueno, Australia, me podrías escribir casi un poco de cada uno, ¿verdad? Sí, sobre todo, mira, el que has dicho, Australia, para mí ha sido el mejor circuito de toda la temporada, un circuito rapidísimo que hay que echarle muchísimo valor y fue el que más me gustó. Y sobre todo, bueno, pues el paisaje y todo al lado del mar, en un acantilado está construido y bueno, es increíble. Y bueno, pues sí te podría hablar un poquito de cada uno, pero bueno, son 18 circuitos y... Y son muchos, claro. Sí, sí. Y bueno, pues unos mejores, otros peores. ASEN, que dicen que... decían que era la catedral, pero bueno, después de Jerez, ¿no? Sí, pero bueno, ha cambiado mucho, el trazado ha cambiado muchísimo y bueno, hay alguna zona que todavía se conserva, pero bueno, ya no es ni parecido, es muy rápido también, pero bueno, bonito también, bonito y muy rápido también. Y en lo deportivo, yo me quedo, ¿qué has mejorado en cada una de las carreras? O sea, salías en una posición vigésimo segunda, vigésimo quinta incluso, y nos has acabado las carreras en 17, 18. Estás acostumbrado, nos has tenido, aquí vas a remontar, o sea, lo de los entrenos para nosotros era, ya bueno, ya vendrá mañana la carrera, ¿verdad? Sí, es lo que nos ha faltado, yo creo que lo que nos ha faltado sobre todo ha sido salir alguna carrera un poco más arriba, porque bueno, en muchas carreras hemos tenido el ritmo de los puntos o incluso lo hemos mejorado. Y al final, pues bueno, por salir tan atrás, cuesta mucho remontar en las primeras vueltas y hay muchos pilotos que lo quieren hacer bien también y bueno, es más complicado, ¿no? Pero bueno, al final siempre hemos ido para arriba, siempre hemos remontado alguna posición y también me quedo con eso, que bueno, pues no todos lo han podido lograr. ¿Te podría decir que me dijeras lo mejor y lo peor? De lo peor no quiero saber, porque para mí, ya te digo, carrera, carrera, ver cómo has estado ahí, para mí es lo mejor. Pero para ti, dime cuál ha sido lo mejor de la temporada. Lo mejor es todo lo que he aprendido, todo lo que he aprendido, pues como te he dicho antes, ¿no? La forma de conducir, de la forma de pilotar, de enfijarme en todos los pilotos, lo que hacen, cómo lo hacen y bueno, pues eso, ¿no? Lo mejor es que ahora soy un mejor piloto que cuando empecé el año y bueno, pues con eso es con lo que me quedo. Oye, además uno que está en parrilla de salida, que llega y dice, joder, lo que tengo por delante, las carreras las más disputadas. Luego me imagino que más de una vez lo hayas podido ver al acabar la carrera. Todo un lujo poder estar detrás de los que han estado, que han sido las carreras más bonitas y cómo han rodado, que al final el título ha sido para Tito Rabat, pero bueno, impresionante, ¿verdad? Sí, pues es la categoría, vamos, que más disputada está y bueno, pues rodar con ellos, la verdad es que es un lujo, ¿no? Como has dicho tú, rodar con todos ellos, pues es increíble. En los entrenos, cuando te pasan, poderte, pues eso, fijar en lo que hacen, cómo lo hacen, dónde pecas tú, dónde puedes apretar un poco más, ¿no? Es un lujo y tener una temporada entera en el Campeonato del Mundo es increíble. Me quedo también con que después de mucho tiempo he vuelto ahí a ver un gran premio. Hacía desde la época de que se hacía el gran premio de España o de Europa en el Jarama, ha llovido desde entonces, corría Cardus, bueno, bueno, fíjate lo que ha llovido, ¿no? Pero he vuelto a verlo, pero por ver a un paisano, un cántabro, estar ahí y fue en Alcañiz. Ahí te vi dar cuatro o cinco vueltas, que lo que podíamos ver, íbamos ahí en los entrenos, fue cuatro vueltas que según... Además, todos tus amigos, tu peña, los que estaban allí, estaban, pues un poco, en cierta medida, nos ponían a los que no estábamos acostumbrados. Allí fueron cuatro vueltas que estuviste rodando ahí detrás, detrás de los buenos, además. Sí, bueno, siempre intentas rodar detrás de los pilotos que van más rápido que tú, intentar aprender de ellos, intentar hacer lo mismo que hacen ellos. Siempre te sacas ahí alguna vuelta que puedes ir un poquito más rápido por tema de rebufo y demás. Y, bueno, pues los que estábamos un poco más atrás, pues nos tocaba coger ruedas e intentar seguir a los pilotos de adelante. Para mí también fue muy especial, cuando estoy en Alcañiz, y para Javi también, que está ahí, poder estar con tu tío Fernando, que nos enseñó lo que fue el Motorhome, el Hospitality, todo tu equipo. Igual tenía que haber empezado por ello, de cómo era el equipo, ¿no? Ese que nos sorprende, que te ofrece la temporada mundial de MotoGP. Palabras de agradecimiento, ¿no? Sí, sin duda que, bueno, al final el equipo me ha cuidado toda la temporada, ha sido un grandísimo equipo. Al final, pues, era lo que había, las motos eran lo que había, pero bueno, no han dejado de trabajar en toda la temporada, no se han rendido nunca y, bueno, me han dado todo lo que han podido y me han apoyado a tope. Me han cuidado mucho y, bueno, en momentos, pues, duros también han sido, pues, mis amigos y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento a ellos. Y de tu compañero te ha servido muchas veces, que los compañeros sirven de apoyo, ¿también? Bueno, al final, en el tema deportivo, pues, no mucho porque, bueno, tiene una conducción muy peculiar y, bueno, pues, muy a la antigua, ¿no? Él lleva muchos años, tiene mucha experiencia, pero no me servía mucho el pilotaje suyo y, bueno, pues, no me ha servido mucho. Pero, bueno, al final, la amistad sí que se ha forjado ahí un poquillo y, bueno, es un poco raro, pero, bueno, al final es buen chico y es buena persona. Ya habrá tiempo de ir hablando del futuro. Podríamos estar hablando de todo, querido, también un poco, porque quiero dejar paso a los que han estado conmigo. Lo hemos estado durante todo el año, pues, siguiendo un poco pendiente de lo que ha sido fin de semana, tal fin de semana contigo. Un poco por falta de tiempo, nos hubiera gustado haber estado más tiempo, pero, bueno, no ha habido ningún tipo de problema. Hemos estado todo equipo y quiero que sean ellos en el próximo, que sean ellos los que te pregunten, que seguro que tienen preguntas más importantes. Pero antes de pasar contigo, quiero que ellos me den la opinión de lo que ha sido, pues, eso, un poco tu temporada, ¿vale? ¿Qué te parece? Mientras estén vas, aquí ya tengo, aparte del equipo que no hemos pasado mañana, aquí le tenemos a Zalo. Zalo, hoy nos vamos a dejar de Jorge y de Nader. Hoy es Román la estrella, ¿verdad? Que sí que estamos aquí en el Buda Café, estamos en Sanón hablando de él. Bueno. ¿Qué te ha parecido su temporada? Pues, hombre, muy buena, muy buena. Yo no se puede decir excelente porque ya no por él, sino por el equipo, ¿no? Porque el equipo ha sido un poco banda, ahora ya se le puede dar un palito bueno al equipo. Pero Román yo creo que lo ha hecho muy bien con lo que tenía, ha hecho todo lo que ha podido y, bueno, como dije, ha quedado bastante bien. Siempre es por delante de dónde ha salido. Y eso dice mucho de él. Hemos echado en falta, pues, eso, haber tenido una moto competitiva. Haber tenido una moto competitiva y haber sacado algún puntito, haber estado mejor. A ver si le dejas tú la tuya, la que llevamos al circuito, ¿eh? La que lleva la mil ya que se está haciendo a ella, me cago. Si le dejo la mía, arrasa. ¿Para el año que viene? Para el año que viene. Yo la mía encantado. Joder. Y la llevo yo, se hace falta. Te ha puesto a punto, ¿verdad? Hombre, joder, no te digo nada. Y luego anda más. Sí, ¿eh? Cuando vaya yo. Pero bueno, también un cántabro disputando el Mundial de MotoGP. Nos ha dado trabajillo a nosotros. Hombre, trabajillo y buenos ratos que hemos pasado, ¿eh, Toñín? Hemos pasado muy buenos ratos, la verdad. Yo he conocido, sobre todo, pues fíjate, ¿no? A ti, que te conocía ya, pero no tanto. A Nando, a Manu. A Javi ya también le conocía. Y bueno, hemos pasado muy buenos ratos. Muy buenos ratos. Hablando de lo que nos gusta y de un paisano. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué puede pedir un aficionado cántabro, aficionado a las motos, que haya un cántabro corriendo el Mundial de MotoGP? Nada más. Yo, la piel de gallina, viendo motos, se me ha puesto un par de veces en mi vida. O tres. Quizá con Krivi, cuando ganó. Alguna vez con Márquez y con Román. Con Román, el otro día en Cheste ha sido, ya lo dije el otro día en el programa, que cuando pasó a este hombre, a Terol fue, ¿no? Que pasó, a Nico Terol. A Nico, me decía la mujer, ¿qué te pasa? Digo, pues esto me pasa. Y cara de contento cuando Jorge tiene problemas con los neumáticos. No, vamos a hablar de Jorge hoy. Vamos a dejarlo. Qué pillo este, ¿eh, Manu? Hola, Alcañiz. No hables nada de Alcañiz, prométemelo. No, nada. Nada. Vamos a hablar de lo que quieras menos de Alcañiz, ¿eh? Vale, he pasado aquí y he dejado lo de la raya del pelo. Ya te puedes meter si quieres con ella, ¿eh? Te lo enseñamos a nuestros amigos. Bueno, y para un amigo de Román que le ha seguido, además, antes le podría haber dicho algo de Mugelo, de, bueno, de muchos circuitos míticos, pero tú sí que le has seguido, pero tú no le has seguido de ahora. Tú ya le vienes siguiendo de años atrás, ¿verdad? Bueno, sí, yo estoy ahí con la familia a tope y siempre hemos estado con Román. Es lo que nos gusta y le seguimos por eso. Oye, este año, ponme un poco los dientes largos, ¿cuántos grandes premios has sido a ver a Román? Joder, pues me lo has preguntado el otro día, yo creo que he estado en cinco. ¿En cinco, eh? Es que eso es para envidiar, hombre, a alguien que le gusten las motos como a mí, que por falta del tiempo... Sí, está bien. Al final utilizo las vacaciones para eso y es lo que nos gusta y... Así tiramos al monte. Claro. ¿Y a ti qué te ha parecido la temporada? Bueno, pues al final ha sido positiva para mí, porque... Bueno, para mí no, para él, porque ha aprendido mucho y... Y bueno, ha escorrido el Mundial, eso no pasa todos los días. Y bueno, ha cogido mucha experiencia. Y mira Javi, Javi está encantado, que además ha traído la moto, la cagua, que fue... Javi le deja la moto, sí. Oye, como tiene que ser, hoy hemos dejado el lontañón, hemos cambiado por el Buda, pero él se ha desplazado por él, ¿eh, Javi? Yo aquí encantado, como decía Zalo, encantado además, una buena compañía, aquí un grupo de amigos y hablando de lo que a uno le gusta, pues feliz de la vida. O sea, dejo lo que haga falta, me vengo aquí hecho un ratito con vosotros, con toda la gente y de maravilla, encantado, encantado. ¿Y a ti qué te ha parecido la temporada de Román? Bueno, yo creo que es una temporada que hay que darle el aprobado. Vamos a darle el aprobado porque se lo merece. La diferencia, yo creo que la diferencia ha sido el factor suerte en este caso. Cuando uno tiene buena moto, cuando uno tiene buenos medios, la suerte no influye tanto, ¿no? A Román quizá le ha faltado, ahí en Cheste le faltó suerte en la última vuelta y luego el equipo tampoco creo que estaba a la altura, ¿no? Yo ahí, más que el palo de Zalo, yo creo que para mí ha sido el gran responsable porque no han creído en él. Yo creo que básicamente no han creído en él, no han querido hacer, no han querido desarrollar la moto porque la moto tenía toda la pinta de ir como un auténtico caldero. Veías las motos, el resto, sobre todo los equipos punteros, motos finas, muy finas por el sitio y se veía, había una diferencia abismal, había una falla entre lo que era el top 10 de los pilotos potentes. Aún así, yo calculo que hay que darle el aprobado con muchísimo mérito. Estoy con Manu que yo creo que nos quedamos con, sobre todo él, la experiencia que ha podido coger, que para nosotros es un escaparate, que haya un Cantaburay, que haya hecho el Mundial, que haya pisado todos los circuitos, pata negra, yo me quedo con eso, ¿no? Y que, bueno, pues algún día a ver si entre todos hacemos fuerza y puede Román entrenar en Cantabria, que eso sería importante. Bueno, ya empezamos aquí con la construcción, hoy estamos en años electorales, Manu, ¿es el momento, año electoral de meter la cura? Es el momento de pedir, por pedir que no sea, eso es. A esto les podíamos hablar de, a uno de Jorge Lorenzo, al otro de Valentino, de Dani Pedro, se montamos aquí la de San Quintín. Tenéis que ser como, que él solo ve Román, Román y Román. No, bueno, también se ven más cosas, ¿eh? Al final nos gusta el campeonato y todas las categorías también. Oye, ¿qué os parece, y con esto a cabo, el Mundial de Moto2 ha sido apasionante, ¿verdad? Sí, ha estado muy bien, ha estado muy competitivo y, bueno… ¿Esperabas la historia final de Tino? ¿Era uno de los favoritos? Sí, bueno… De Tino, de Tino, yo sigo con Tino. Tito, Tito, Tito. Bueno, tú puedes reír conmigo, bueno. Dejarle que se ríe a ti. Lo hemos estado, perdóname, Toñi. Lo hemos estado hablando hace cinco minutos con Nando y ha surgido otra vez. Bueno, pues Tino, Tito. Tito, bueno. Tito Rabat, hombre, el relojero. Jolín. Venga, hombre, reiros, reiros. Venga, un aplauso, un aplauso. Venga, no merece la cosa, hombre. Nando. Bueno, vamos a dejarlo. Luego le decimos a Nando que le volví a llamar Tino. Bueno, podemos reírnos, hombre. Si es como si fuese amigo mío. Jorge, Tino y Dani, Jolín. Los tres, los tres. Somos los tres grandes, Jolín y Valentino, que no falten. Valentino, sí. Bueno, ¿esperabas la victoria de Tito? Sí, bueno, al final Tito tiene todos los medios para ganar y en este campeonato es fundamental tener medios y dinero y patrocinadores y buen equipo. Y raza, ¿verdad que sí? Sí, hombre. Aparte yo, hombre, viniendo de familia de relojeros, pues sobre todo los cronometrajes le han ido muy bien. O sea, eso explica que si hay flus, tienes opción a coger un equipo potente como era el Mars VDS, que es que han estado años luz. O sea, al principio parecía que los demás iban a ponerles un poquitín cara a la cosa, pero al final ha sido un monólogo entre él y su compañero de equipo. Ha estado animado. Yo siempre, durante todos estos programas, insistía en lo mismo. Ha estado animado porque estaban los Folger, los Cortese, los Aguerter, que de vez en cuando se metían ahí y animaban el cotarro. Y yo creo que estaba animado. La supremacía del equipo Mars no vamos a cuestionarle. Y luego ya, bueno, por la gran falla de los que estaban ahí luchando por puntuar, Román se ha quedado cerca. Yo le hubiera dado mejor nota, del aprobado le hubiera pasado, le hubiera dado una mejor nota si hubiéramos conseguido, aunque me hubiera costado las rabas para Nando, pero si hubiéramos conseguido un puntuco. Un puntuco hubiera sido la guinda perfecta a una temporada que, bueno, yo me imagino ilusionante para todos, pero que no tan... Yo creo que Román, conociéndole cómo es, no está contento la temporada, sí está contento con lo que ha aprendido, pero ahí le hubiera faltado un pelín más y, bueno, todos encantos de la vida. Y tú, a ti, cuéntame, al respecto de Javi, que no hay quien le lleve la contraria. Pocas veces se le puede llevar uno, al contrario. Además con la teoría que tiene ahí, parece que lo tiene, vaya computadora. Muchos años, muchos años, Javi lleva muchos años ahí y muchas horas, ya te lo digo yo, por eso ya te digo yo siempre... ¿No le llevas a rodar el circuito? Sí, pero que no quiere venir ya, la última vez no quiso venir, tenía aliada y no pudo venir, pero tiene que venir a un circuito grande, ya le he dicho yo, un circuito grande, los arcos o algo de eso. Vendrá, vendrá el año que viene, ya le llevo yo, ya le llevo yo. Bueno, pues entonces yo creo que la mejor manera de estar completamente satisfecho, igual a lo mejor, antes hablábamos de que hay que darle un aprobado, decíamos por aquí. No es que haya dado, hay que estar contentos porque a lo mejor igual veíamos a un cántabro, a un español, que estamos acostumbrados a rodar, a estar en los puestos de cabeza, igual nos parecíamos que todo iba a ser más sencillo, ¿verdad? También, ojo, que todo es muy duro y muy difícil. Es que desde fuera, para la gente igual, hay mucha gente que ya, pero bueno, nosotros hemos estado un poquitín, lo hemos vivido más cerca y sabemos lo que ha pasado. Pero la gente que no ha vivido tan cerca como nosotros el Mundial y sabe lo que ha pasado con el equipo de Román y todo esto, igual están decepcionados. Pero es que no ha sido así, hay que decirles que Román ha hecho lo que ha podido, o sea que es que el 98% de la culpa es del equipo, de la moto, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Yo por eso a Román le doy un notable muy alto, porque sé que ha peleado y sabemos lo que ha luchado. Y es al equipo al que le doy un suspenso a un cero, un punto como mucho. El estar cerca de, bueno, pues un poco siendo español, igual pensábamos que iba a estar cerca de los puntos y eso tal vez igual nos ha parecido que no ha estado a la altura. Y otra cosa también, no conocía los circuitos. Sí, claro, eso es un hándicap que ha llevado a rastras toda la temporada y aparte de eso, pues hombre, un piloto como Román necesita más medios de los que ha tenido. O sea, una moto como la que llevaba Román, pues con eso estás donde estás y no puedes estar más adelante. Y gracias. Bueno, pues ahora os voy a dejar, antes de despedirnos, el siguiente protagonista vais a ser vosotros con Román. ¿Qué os parece? Yo me voy a quitar y os voy a dejar a vosotros. Pero antes, ahora que le tenemos aquí, cuántas veces hemos dicho mirando a la cámara, Román, no dejes de soñar, a ver dónde le tenemos por aquí, que debe andar por aquí, sentado, está sentado allí. Y ahora le localizo, pues qué mejor manera que llamarle y esas veces que siempre, y le dedicamos ese aplauso tan solo por habernos hecho eso. Así que vamos a ir, una, nos levantamos, dos. Román, no dejes de soñar.